Hola, ¿cómo están? Bueno, sé que no muchos me conocen porque realmente soy un poco irrelevante Pero bueno, el día de hoy estoy acá para informarles que estoy haciendo un pequeño evento o sorteo de 500 diamantes Desde mi canal de YouTube y también quise informarlo aquí por TikTok y también lo voy a poner en los shots de YouTube obviamente Y bueno, los únicos requisitos que yo tengo son que estén suscritos a mi canal Que estén en el grupo y que probablemente se unan al Discord porque vamos a estar en llamada Para que así el ganador pueda decir unas palabras al ganar El evento se va a realizar el día jueves a las 2 pm hora del Salvador Y bueno, será un pequeño evento de escondida Prácticamente vamos a caer en el mapa y voy a ser el único que voy a tener armas y los voy a andar buscando Así que bueno, si quieren saber sobre el evento espero que se unan al grupo Y bueno, voy a pedir que me captura también de que estén suscritos a mi canal de YouTube Así que bueno, los espero por allá Chao Mera sangre